La verdad que hace tres meses cobrando el ATP del gobierno y sin llegar a un acuerdo por parte de la empresa con el gremio, está yendo a permanentes audiencias y la verdad que no tenemos respuestas y el cine todavía no tiene miras de abrir hasta septiembre. Entonces estamos tratando de llegar a que la empresa nos dé alguna respuesta de algún ingreso digno para los chicos, ya que con el ATP no se puede sobrevivir. Estamos a la espera de que Cinema Center junte con el gremio y acerque posiciones y llegar a un acuerdo del 75% más o menos estamos pidiendo, que es lo que acordaron los gremios, el gobierno y CGT. Desde la gerencia comercial de Cinema Center aclararon sobre la crisis que viven económicamente, pero nunca mencionaron a sus trabajadores. ¿Qué respuesta le dieron a ustedes provisoriamente? Sí, nos dijeron sobre todo la preservación del trabajo, el cual sabemos que en este contexto no hay despidos y ellos dicen que están totalmente quebrados, como dicen, el gremio le pidió el balance como para que demuestre la situación en la próxima audiencia, así que tendrán que demostrar si están en una situación de crisis. Se está hablando de la posible reapertura esta semana o la semana próxima del shopping, pero obviamente el cine queda por fuera de esto, ¿la situación es cada vez más preocupante? Sí, sí, porque además, como bien todos saben, nosotros dependemos de Estados Unidos, de los lanzamientos que pueden surgir y sabemos que todavía no, o recién están activando de a poco. Entonces, con suerte abriríamos para septiembre con protocolos, de butaca por medio, con todo el protocolo y no sé si la gente también va a ir, estará en condiciones de también volver a las salas. Es una problemática realmente preocupante. Mencionando lo de los estrenos, ¿tampoco significaría algo bueno para ustedes la reapertura de las salas? No, no, pero igualmente se están reactivando y Disney ya dijo que se van a poder estrenar algo. De hecho, había algunos estrenos para invierno y ahora creo que algo van a estrenar si se llegara a abrir los cines, porque esto va a ser a nivel mundial la reapertura. De hecho, ya están haciendo algunas reaperturas en Europa y en otras salas con protocolo, que es lo que nosotros deberíamos hacer cuando abramos. Maricel, ¿cuántos empleados están en esta situación que mencionas? Nosotros somos a nivel nacional 145 y a nivel local en las salas del shopping tenemos 16 compañeros, de los cuales, bueno, algunos son part-time, que los absorbe totalmente el ATP y después estaría la otra modalidad de trabajo, que son los que realmente tienen esta carencia del sueldo y la preocupación de nosotros por el ingreso ínfimo que están teniendo todos los meses.